Estamos en uno de los restaurantes mexicanos más conocidos de Los Ángeles. Los tacos son duros, la salsa no pica. ¿Cómo es la comida mexicana en Estados Unidos? En este video investigaremos un poco al respecto. ¡Hola amigos! En este momento nos encontramos en Los Ángeles, California. No sé si ustedes sabían este dato, pero California es el estado en Estados Unidos que tiene más mexicanos. Por ende, tiene muchos restaurantes de comida mexicana. Así que me surgió una duda que planeo resolver. ¿La comida mexicana en Estados Unidos es igual que la de México? Le pedí a un amigo que vive en esta bella ciudad que me llevara a algún restaurante popular mexicano para así, entre otras aventuras a lo largo de este día, intentar resolver este cuestionamiento. Y el amigo de quien les hablo es... ¡Luan! ¡Aplausos, aplausos! Luan Palomera, amigos míos, es muy posible que muchos de ustedes lo conozcan. El mejor canal de Tops, realmente. Gracias, amigo. Si no conocen su canal, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Luan se encargo de traerme a una zona de Los Ángeles en la cual supuestamente están los mejores restaurantes, los mejores puestos de tacos. ¿Será esto posible? No lo sabemos. Tendremos que averiguarlo. Vamos a darle. Nos transportamos a la zona de Mar Vista, en Los Ángeles, a tal vez unos 30 minutos del mero centro. El ambiente se siente bastante ligerito. La gente es más alivianada. Las chicas usan menos prendas. Estamos más cerca de la playa, me gusta pensar. Estamos a 10 minutos de la playa. Es por eso, amigos míos. Aquí la gente está más alegre, más feliz. Eso hace el agua salada. La razón por la cual vinimos hasta aquí es porque justo aquí se encuentra uno de los restaurantes de tacos más famosos de todos Los Ángeles. Titos Tacos. Y vaya que sí deben ser muy buenos por lo lleno que están. Y adentro está todavía más lleno. Aparte, en este lugar saben que son tan buenos sus tacos que tienen un cajero automático. No hay pretexto para no tener estos tacos agringados. Pues la fila es grande, tampoco es colosal. No calculo unos 10 minutitos de fila, tal vez menos. Entonces, vamos viendo el menú. Vamos a ver en qué consiste. Tenemos el Titos Taco. Tenemos burritos. Tenemos tamales. Tostadas, enchiladas, chile con carne. Que esa, bueno, esa es una... Esa es gring. Esa es gringuísima. Y te venden también arroz, frijoles y guacamole. Pues yo creo que nos conviene pedir como una cosa de cada una, ¿no? Para irlas calando. Sí, para ver todo, exactamente. Gracias. Creo que pedimos mucho más de lo que podemos comer. Primeras diferencias que hallamos es, por supuesto, la presentación de las cosas. Se siente bastante como un restaurante de fast food, de comida rápida. Está súper brandeado, Titos Tacos. Por aquí, en esta bolsa, nos dieron totopos. Puros, puros totopos. ¡Wow! Oye, nos vieron gorditos, ¿eh? Una gran cantidad de chips, ¿no? Así le dicen acá. ¡Pum! No sé si yo llamaría a esto un taco. No, esto no es un taco, definitivamente. No se ve malo, pero... Esto es un taco. Ah, no sé qué clase de taco es esto. Los tacos auténticamente mexicanos son de tortilla aguadita. Aquí, en Estados Unidos, es duro. Yo lo llamaría como un hard shell taco. ¿Tú cómo lo llamarías? ¿Ah, así se llama? Así se llama. Ese es el nombre. Pues vamos a probarlo. No sé qué clase de carne es, güey. A mí me sabe muchísimo como a barbacoa. Ah, exactamente. Exactamente, sea barbacoa. ¿Y sí está bueno? Sí, la verdad sí está bueno, ¿eh? ¿Qué calificación le das a tu taco, Luan? Cinco taquitos. Es lo máximo. Es lo máximo. No, pues esto es como un dos y medio. Sobre todo si lo comparas con tacos de México, es como un 2.53. Yo también tres taquitos. Ese es nuestro punto de medición. Siempre los canales de reviews de comida tienen como sus puntajes, ¿no? Por aquí está la tostada. Ok. ¿Sí hay tostada? Ah, sí, ha estado. Sí, 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 sí está la tostada aquí abajo. Que de hecho no está tan tostada, ¿eh? O sea... Parece más taco que los tacos. Sí, parece más taco. Esta no tiene carne, ¿verdad? Es puro... Puros frijoles, queso y lechuga. Frijol, queso y lechuga sin cremita. Dos tostadas de cinco. Buena calificación, sí. Es lo justo. ¿Cómo se te hace esto? Pues vamos a probar como salsita, ¿no? Ha de cero, ha de cero. Nos trajeron sopa, Luana. No, sí es salsa, mira. Parece agua de sandía. La salsa... No hemos hablado de la calidad de la salsa. Viene igual en este platito muy brandeado. Parece algo así como una sopita, como un agua de sandía, decía Luana. Exactamente. Dentro de las salsitas, uno de cinco. Sí, porque... O sea, es tamala. Es tamala, es de tomate. Y parece agua. Sí, parece agüita. Pedimos también... ¿Qué quieres primero, el tamal o la enchilada? El tamal, ¿no? Se ve bastante... El tamal, órale. Esta presentación. Yo nunca he visto uno de mi vida así. No, miren, este es un tamal industrializado. ¿No trae la envoltura de hoja? Sí. Ah, es por eso que está así. Oh, no, no, no. Eso no se debe de hacer. Sí, esto sí. Lo tiramos, ¿no? ¿Un tamal sin hoja? Te quitan la experiencia de lo que es un tamal. O sea, ¿es un tamal realmente, Luan? Sí, está bueno. Sí, está bueno. Mira, el hecho de que esté como... Está muy grasosito. Me da a entender que sí no lo hacen en hojas, ¿eh? Que lo hacen como... Con algún otro proceso. Frito, tal vez, no sé. Sí, ¿no? Se saca un 3.5. No, sí está bueno, ¿eh? Está rico. Aparte está bien carnoso, miren eso. Carnoso, carnoso es otra palabra. Creo que este sí lo agringaron bien, ¿eh? O sea, este sí me gusta más que el mexicano. Son fuertes palabras, fuertes declaraciones. Son fuertes declaraciones. Vamos a remojarlo en esta salsa de tomate. A eso sí le voy a dar unos 4 tamales. Y la última cosa que pedimos, la enchilada. Se ve bien visualmente, ¿no? Sí, ¿no? Parece una enfrijolada más que una enchilada. Exacto, no sabemos si pique realmente. El queso es también americano. Es el queso amarillo. El típico queso de acá. Ni siquiera es el que tenga adentro, ¿eh? No sé si es pollo, carne, no tengo ni idea. Debe ser pollo, ¿eh? Según yo, la enchilada viene por default con pollo. Está extremadamente quesoso. Quesoso. O sea, es como grumosa la textura. O sea, no está mal. Me gustó, no está mal eso. Es enchilada. Haciendo puns de mexicanos, ¿de qué? Sí está bien, este. Llena de adobo, dijera Luan. Está adobada. No hay carnes, puro queso. Queso afuera, queso adentro. Y sí no pican nada. Porque ves que hay enchiladas potosinas. Creo que esas son de queso, justamente. Tal vez en Honduras y en Nicaragua también tienen sus enchiladas. Exacto. De hecho, ese es un buen tema de debate. Tal vez se arme el debate en los comentarios, tal vez no. Los mexicanos dicen que el tamal es mexicano. Y los colombianos dicen que es colombiano. Eso no lo sabía. Esta, la verdad, no me gustó. Una enchilada y media, tú le das de cinco. Exactamente. Sí, no, de verdad, no. Es que no es enchilada, es enchilada. Tenía expectativas muy altas. Pues bueno, este fue Titos Tacos. Así es la comida de uno de los restaurantes mexicanos más famosos en Los Ángeles. Ustedes juzguen por lo que vieron. Digo, obviamente no probaron. Juzguen, pongan en los comentarios aquí cuántos taquitos, cuántas salsitas, cuántos tamales. Pongan ustedes su sistema de calificación. Luan me trajo a volar el droncito a Marina del Rey. Esta zona yo no la conocía. Está dura, eh. Y de verdad, hay coches de cientos de miles de dólares por doquier. Hay barquitos, hay yates, hay edificios enormes, hoteles enormes. Buena zona para volar el dron, amigo. Esto está muy cool. Ahora Luan me trajo aquí al YouTube Space de Los Ángeles. YouTube Space L.A. Planeábamos como aventurarnos, así como entrar y decirles, oigan, qué onda. Acá, youtubers chidos, denos un tour. Pero de plano está cerrado, o sea, no hay vida humana aquí. Está cool, hay cosas padres, miren. Hay un helicóptero aquí. Pues vamos a aprovechar que no hay vida humana en este espacio para tomarnos una que otra foto cool. Y esta es la foto que queremos conseguir en el logo de YouTube. Vamos a darle. Lo logramos una misión un poco difícil, esa del... Arriesgada. Algo arriesgada, sí. Pasaron como dos carros en 25 minutos. Qué increíble que no hay coches, siempre es asiluano. No, es la primera vez que me toca verlo. Pues vacío, o sea, muerto, no hay nada. Sí, no hay nada. Fotos en una calle completamente vacía, eso está chido. Está bastante cool. Muy divertido todo, mucha risa, mucho jejeje, jajaja. Pero no sabemos si vamos a poder salir ahorita. Pudimos entrar, pero no salir y no hay nadie, de verdad. Sí, de hecho solo hay una salida, entonces... ¿Será? Si se abre es un día perfecto. ¿O estamos encerrados? Si no, pues... ¡Oy! Pues sí. La calle abandonada. Vamos a ser el primer carro en cruzar esta calle. Estamos de suerte, estamos de suerte. Y qué mejor manera de concluir este bello día que en un lindo parque californiano. Niños ríen por doquier, ancianos y ancianas paseando a sus perros. Uno que otro niño con correa, eso está raro. Compramos heladitos, ricos, bonitos, de yogurt. Me dieron de cambio una moneda de medio dólar. Bastante raras, amigo. Luan dice que debería guardarla y tal vez en unos 10 añitos. Un chicuelo afortunado. Es un tesoro. Pues Luan, muchas gracias por haberme paseado en este día. Cuando quieras, amigo. Gran tour. Gracias por estar aquí contigo. Gran tour. Es un gran hombre él. No es árabe. No, no, no. Soy persa. Aunque lo parezca, es persa. No hay que confundir. Por Dios santo. Por favor. Pueden pasar a su canal. Luan Palomera sí lo pueden buscar o si no, por aquí arriba está saliendo una tarjetita con el canal de Luan. Van, lo checan. Si no, aquí también abajo en la descripción les dejo un enlace. Sigamos buscando días agradables en nuestra vida. Esa es la meta que todos tenemos. Días agradables en nuestra vida. Buenas memorias. Buenas memorias, buenos recuerdos. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós Pimpoyo que recibió medio dólar.